Lo más importante cuando uno está trabajando con sistemas tan complejos como el planeta Tierra y en una agencia que es tan compleja como NASA, es entender que hay cosas que uno no sabe. Mi nombre es Carlos del Castillo, soy de Puerto Rico y tengo un doctorado en Oceanografía. Llevo 12 años trabajando en NASA en la División de Ciencias Terrestres. El proyecto principal en el que estamos trabajando en mi grupo es un nuevo satélite que se conoce como PACE. Y la misión de PACE es estudiar en más detalle cómo funciona la biología de los océanos. Nosotros tenemos ahora mismo satélites que observan el color del agua en el océano, que es muy importante porque el color de una sustancia te indica qué es lo que hay en esa sustancia, de qué está compuesta. Pero estos satélites solamente pueden ver a una cantidad pequeña de longitudes de ondas o colores. La misión PACE, este nuevo satélite, puede ver a muchas más longitudes de ondas, puede ver muchos más colores, y entonces nos permite identificar la identidad de los organismos que hay en el océano y cómo estos interaccionan unos con los otros. Esta misión también va a contener unos sensores que son capaces de estudiar las nubes y los aerosoles que hay en nuestra atmósfera, que son extremadamente importantes para entender cómo es nuestro clima. Cuando yo comencé en la agencia hace 12 años, me contrataron para trabajar con un grupo de compuestos químicos que hay en el océano que interfieren con las medidas de satélite. Así que mi trabajo era un trabajo bien especializado, un campo bastante restringido, hacía muchos trabajos de laboratorio, iba mucho al mar, mucho procesamiento de imágenes, pero era el trabajo típico de un científico que estaba concentrado exclusivamente en la ciencia. Pero a través de los años, pues he ido moviéndome a posiciones que son más administrativas. Desde pequeño siempre me interesó el océano. Yo tengo 53 años, así que yo crecí con Jacques Cousteau, ya que desde antes, desde la escuela primaria, pues yo sabía que yo iba de alguna forma a trabajar siendo biólogo marino o siendo oceanógrafo. Yo le diría a los jóvenes que están viendo esto, que tienen un interés en trabajar en NASA, es mucha matemática, mucha ciencia, pero es importante leer otras cosas. Es importante que estudien su literatura, que estudien su filosofía, su historia, es sumamente importante. Lean, lean y lean. Y aprendan un instrumento musical.